Voz libre en televisión por Musa Visión y en radio por la 104.9 No se comienza a veces, sino siempre también. Y en el día de hoy, tal como ya hemos cuadrado desde tanto tiempo, pero con esta nueva modalidad, esta es la segunda entrega del desayuno de Voz libre. Un espacio que ha tenido la oportunidad de compartir con una gran cantidad de representantes dominicanos de diversas élites políticas, empresarial, social y económica. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con tantas personas que poquito a poquito nos vamos encargando de hacer un cúmulo de conocimiento de cómo se debe transitar en el país, especialmente en cuanto a conocer lo que son las instituciones. Nuestro invitado de hoy para mí no es una sorpresa, porque tuvimos la oportunidad de compartir en otras oportunidades, alguna cuartilla incluso, llegué a hacer en los medios nacionales, y abriendo uno de sus plataformas, porque uno tiene que salir a conocer las personas. El error del periodista es sentarse con una gente y decir, ¿qué fue que llegó? Entonces yo soy medio intruso, yo me le voy a su interior. Y precisamente su plataforma de Facebook, hay un trabajo que nosotros hicimos en el momento en que el Partido de la Liberación Dominicana estaba en campaña con la cabeza principal de su candidato Gonzalo Castillo. Ahí nos conocimos. Y hoy vamos a compartir con una persona con incidencia empresarial, un profesional, un ingeniero profesional en el área de la construcción. Pero más que nada, conversaba con un amigo de él ayer, un periodista, buscando referencias, porque me gusta eso, el tuteo, como dicen ahora mismo. No el tuteo, no el tuteo, y nos hablaba de la incidencia que ha tenido en el municipio o en la provincia en cuanto a los conocimientos urbanísticos. Pero más que nada también tuvimos la oportunidad en los momentos en que Gonzalo Castillo era ministro de Obras Públicas, de que él era parte regional en Santiago, lo que quiere decir que todo el asfalto que se tiró aquí, él era responsable también. Pero hoy los encontramos en la acera del frente, lo encontramos en la oposición, en uno de los dos partidos mayoritarios, como es el Partido de la Liberación Dominicana. Pero más, tiene su responsabilidad en el comité central de esa organización política que hoy está en oposición, pero, como dicen ellos, puntuable para lo que ha de venir 24-28. Y él entonces tiene una responsabilidad con un equipo de hombres y mujeres a nivel de la provincia, yo digo, las 14 provincias del país, que tienen que seguir trabajando por un candidato que ellos entienden que puede representar esa organización política y ganar las elecciones. Y ya de ahí para allá son cosas de ellos, como es el caso del alcalde de Santiago, Abel Martínez. Entonces, hoy tenemos con nosotros al ingeniero Jeifre Elías Infante de Iranzo, que sea apellido de Iranzo, va a tener que explicarme lo después. Así que bienvenido sea. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí con ustedes en esta hermosa ciudad de Puerto Plata, que me encanta visitarla. O sea, que estoy a sus órdenes. Sí, sí, me agradezco. ¿Ya ha venido otra oportunidad? Vengo muy a menudo. Ah, bueno. Muy a menudo. Vamos a observar al director de inmediato con anuncia suya. Vamos a la dirección de inmediato y regresamos un momento después. Yo soy Estrella Díaz y esto es Voz Libre. Oriundo de la provincia Santiago de los Caballeros, ingeniero civil de profección, político, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pocamayma, una maestría en gestión de empresas, con concentración en estrategias de negocio. Ha adquirido una amplia experiencia en la puesta en práctica de proyectos viales, tales como la pavimentación y mantenimiento de las principales calles, avenidas y autopistas de la zona norte del país, primero como encargado de pavimentación vial región norte y luego como director regional norte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Como ingeniero civil, gestiona y desarrolla proyectos residenciales y comerciales en la zona norte del país. Militante activo del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, con 21 años de membresía ininterrumpida. Coordinador de sector externo, región norte, Gonzalo 2020. Uno de los hombres del equipo estratégico de la candidatura a la presidencia 2024-2028, dentro del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, del actual alcalde del municipio de Santiago, del licenciado Aver Martínez. Gracias, señor Jeffrey Elías Infante Liranzo, por aceptar nuestra invitación. Ahí está el perfil de quien en el día de hoy va a compartir con nosotros en esta prueba de fuego. Bueno, adelante, compañero. Bueno, importante, que bueno, bienvenido a Puerto Plata. Nos sentimos bien, los hijados que estén con nosotros. Y bueno, cuando los demás se presenten, vamos a lear con las preguntas. Así es. Para nosotros es un placer tenerlo aquí, ingeniero. Y hay muchísimos temas, porque como su labor en el Ministerio de Obras Públicas fue bastante amplio, yo creo que tendrás mucho que decirle a Puerto Plata. Bueno, perfecto. Así es, ingeniero, para nosotros también es un grato placer, un honor contar con la comparecencia suya en el día de hoy. Y esperamos sacar al máximo de su experiencia para nosotros transmitírselo a los amigos oyentes y televidentes, que por supuesto a esta hora están todos apostados en sus hogares, para ver de qué se tratará el programa del día de hoy. Hablando como convite, en la actualidad, una de las organizaciones políticas que está en la calle del medio, se llama el PND, que no es secreto para nadie. Y precisamente iniciando una jornada ya ustedes de frente, como han estado trabajando por un candidato, para ser posible ya en octubre, cuando ya se haga la nueva modalidad que van a utilizar, que ha llamado mucho la atención, porque incluso de sabios, porque el que sabe de política sí es que se desenvuelve. Cuando hicieron el planteamiento, una decisión del comité político para que en octubre se hiciera ya el convite para escoger el candidato, hicieron lo propio, aunque la Junta Central Electoral entendió otra cosa, pero a ustedes no le llamó la atención para distraerse. Pero principalmente, diránse, lo que me gustaría conocer es, ¿hay condiciones en la actualidad para que el Partido de Liberación Dominicana tome la calle? Claro que sí, que hay condiciones. Ese es nuestro rol como partido de oposición. Hemos asumido una oposición constructiva, no solamente aquejándonos de las cosas que no están bien, sino reconociendo de la manera que lo están haciendo correcto el gobierno, y también haciendo nuestra crítica constructiva para aportar al país. El Partido de la Liberación Dominicana se encuentra en total y plena capacidad de asumir su rol opositor, de todos los miembros, asumir sus roles en cada uno de sus provincias, municipios y distritos. Hay una situación en los tres partidos mayoritarios, que son el PRM, el PLD y la Fuerza del Pueblo. Dos que llevan ventaja sobre el Partido de la Liberación Dominicana, porque ya tienen sus candidatos oficiales de cara a las elecciones del 2024. El PRM tiene a Luis Abinader, la Fuerza del Pueblo. Tiene al doctor Leónel Fernández. En el PLD hay seis candidatos, todavía se está terciando para ver quién va a ser el candidato, y naturalmente hemos dado seguimiento al trabajo de cada uno de ellos, y según las encuestas, y hemos estado viendo las manifestaciones, precisamente, de que Abel Martínez ha estado por encima de los demás candidatos. ¿A qué se debe esa dinámica, esa situación de que Abel esté por encima de antemano de los demás candidatos del Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, eso que usted menciona, de que el Partido de la Liberación Dominicana tenga seis aspirantes, tres hombres, tres mujeres, demuestra la democratización del PLD. Y el hecho de que Abel Martínez, hoy en día, se encuentre puntero en las encuestas, es porque tiene un trabajo realizado palpable. Abel, donde quiera que ha estado, se ha destacado. O sea, como fue, en la Cámara, fue presidente de la Cámara de Diputados, fue en seis ocasiones diputado tres veces por Santiago, alcalde por Santiago en dos ocasiones. El municipio de Santiago es un antes y un después de la gestión de Abel Martínez y los gobiernos del PLD. La gestión de Abel es una gestión ejemplar a nivel nacional. Nosotros, los santigueros, nos sentimos orgullosos de tener nuestra ciudad de la manera que la tenemos, en unas condiciones organizadas, embellecidas, y con planes a futuro de desarrollo. Santiago ahora mismo es una de las provincias con mayor desarrollo a nivel nacional. Y todo esto es gracias a las inversiones que se hicieron en el Partido de Liberación durante el gobierno del PLD y la gestión de Abel Martínez. ¿Cómo se siente esa unificación del partido con esos seis candidatos, como bien acaba de decir Fernando Almonte? Porque todos sabemos lo que acaba de ocurrir, una división por el mismo tema de la escogencia del partido ante el candidato presidencial en el año 2019, en las primarias de octubre de ese año. Entonces, en este momento, ¿cómo ustedes sienten esa unificación precandidatos y presidente del partido, que es ahora mismo el líder del PLD, si se puede decir así, el licenciado Danilo Medina Sánchez? Bueno, realmente tenemos, nosotros estamos muy contentos con que estos precandidatos, piratas de la precandidatura, hayan salido a la calle, porque han dinamizado el partido en estos casi dos años. O sea, a la salida de Abel Martínez, de Francisco, de Margarita, de Karen Ricardo, Marisa Hernández y Luis de León, han movilizado el PLD. Y es por eso que ustedes ven un PLD vivo, vibrante y unido. Sí, porque realmente entre nosotros los compañeros del Partido de la Diversidad Dominicana, no tenemos esas guerrillas como se quiere pintar, sino que la meta de nosotros es llegar unidos en octubre, elegir un candidato o una candidata que se electa. Que pareciera que es una desventaja, sin embargo es una ventaja porque están sumando los diferentes frentes de ese partido. Porque cuando la unión hace la fuerza y realmente tenemos que quitar el sombrero ante estos candidatos. En octubre iremos a una consulta interna del partido donde ya será electo o electa uno de ellos y luego de eso estaremos todos unidos atrás del que se elija. Ingeniero, sin lugar a dudas yo siempre he valorizado el hecho de que Abel Martínez se consagra como una de las figuras frescas del país y sobre todo también decir de que dentro del Partido de la Liberación Dominicana lo he considerado como uno de los alumnos más aventajados a pesar de su juventud. En octubre entonces tú implicaría que Abel Martínez de cruzar ya, ¿verdad? Ese segundo paso que debe dar ahora ya para pasar a ser candidato presidencial. ¿Está Abel Martínez listo ya para dirigir los estamentos del país? Abel Martínez siempre ha estado listo para las posiciones que ha aspirado. Por ejemplo, cuando aspiró a la alcaldía de Santiago al otro día de ganar ya estaba recorriendo la basura que era uno de los grandes problemas de Santiago. Sí. Abel cuando aspira a una posición llega con un plan de trabajo que es el contraste que muchas personas están viendo entre una candidatura de Abel Martínez y la actual gestión del gobierno que se ve una gestión improvisada cuando es muy diferente a como lo ejecuta Abel. Abel llegó, resolvió el tema de la basura comenzó a organizar fue con un plan claro, preciso de lo que necesitaba Santiago enfrentó sectores pero miren el resultado el resultado es que tenemos una de las ciudades más bellas del país. Sobre todo que muchas veces las medidas del país para la reorganización a veces no son populares cuando Abel llegó yo recuerdo que realmente el pueblo quizás estaba indiconforme luego cuando surgieron los frutos de la aplicación de Abel Martínez todo el mundo lo consagró como un verdadero diríamos nosotros, ¿verdad? Alcalde. Es que ese es el objetivo de cuando te eligen para gobernar cuando te eligen para gobernar usted debe llegar con un plan de trabajo y ejecutarlo sin maltratar pero con una visión clara de lo que se necesita en beneficio de todos. Vamos a ver, a ver como dice un refrán dentro de lo que hay en el partido de liberación dominicana está precisamente como yo utilice esa coletilla vamos a ver, a ver Abel es representante prácticamente la figura de un gobierno municipal de la segunda provincia del país de mayor incidencia es un gobierno Abel puede ser que no vaya y salga como candidato y se quede como síndico siempre uno apira a llegar más lejos cuando yo digo vamos a ver, a ver es precisamente tomando en consideración un candidato de provincia regional de 14 provincias y más que nada ya sabe cuál es la situación de la cúpula de esa organización política como es el PLD en cuanto a la preferencia electoral y pensar como capitalismo hoy en día sabemos que el espacio en la actualidad en la provincia es decir en las 14 provincias de la región norte está sobre la base de esa figura comenzó temprano ahora la pregunta de nosotros ¿no hay una preocupación de una decisión de cúpula a nivel empresarial tomando en cuenta de la capital para arriba? no, para nada no tenemos ninguna preocupación el presidente del partido Danilo Medina ha sido un ente un árbitro en todo este proceso se ha mantenido totalmente imparcial ha hecho un trabajo excelente en la reestructuración del partido y en cuanto al sector empresarial el sector empresarial está contento con Abel porque es que es lo que se quiere una persona que vaya a gobernar con planes claros que definan estrategias que vayan al crecimiento económico del país y estabilidad económica y Abel eso lo ha demostrado mucha gente dice bueno pero que no es lo mismo una alcaldía que la presidencia pero yo lo que yo le digo es cuando usted tiene planes claros no importa la posición que usted asuma lo va a hacer bien por ejemplo el doctor Ernest Fernández su primera posición política fue presidente de la república si Danilo Medina fue diputado y luego presidente de la república entonces Abel Martínez es alcalde y va a ser el presidente de la república eso llevaría entonces a que jugara su dado claro la figura del presidente del partido cuando definitivamente luego de la visita ya de Domínguez Brito que tomó como preferencia a Julio César Valentín lo llevaría a Danilo tener que bajar a Santiago y darle espaldarazo para que no se interpretara de que él tenía un candidato no, no necesariamente ahí no hay inconveniente pero para usted no fue una preocupación no, no, no para nada para nada para nada Danilo Medina está muy neutro en todos en todos estos temas y entre los candidatos ellos todo está bien claro y se han reunido en varias ocasiones ahí no hay inconveniente pero haciendo énfasis en los tratos por ejemplo que siempre se han dado dentro de de esa cúpula vemos que Danilo Medina es muy cercano a doña Margarita y ella la están encuestando son vecinos claro han sido amigos de todo el tiempo y se habla de esa cercanía de esa confianza hay esa confianza con Abel Martínez como se tiene con Margarita como se ve hacia afuera porque lo sabemos realmente el presidente Danilo Medina se lleva muy bien con los candidatos Abel viene de un círculo de estudio que no es una persona nueva para Danilo Abel tiene toda su vida dentro del partido de la liberación dominicana y no veo porque haya inconvenientes de preferencia si vamos a un proceso democrático en octubre donde va a haber una consulta democrática y el que salga ganador bueno pues será nuestro candidato en este caso será Abel Martínez tenemos la seguridad ingeniero Infante Liriano Liriano el método que se va a utilizar para la escogencia de los candidatos que se van a ratificar luego en el 2023 es un método semiabierto donde podrá votar todo aquel que esté inscrito dentro del partido de la liberación dominicana y el que no esté inscrito en otro partido ¿cierto? Sí ¿Cómo visualiza que le puede ir a ver ¿les conviene ese método? ¿es el mejor para el precandidato Abel Martínez? Cualquier método que sea de consenso es el mejor para Abel Martínez cuando usted tiene la certeza de que usted va a ser presidente que tiene todas las condiciones para ganar no importa el método que se elija será ganador ingeniero hay algo interesante dentro de este panorama que está viviendo el partido de la liberación dominicana y yo aprovechando la sapiencia suya verdad quiero hacerle dos preguntas en una la primera es la siguiente ¿cómo andan los recorridos del precandidato a nivel del país? Abel Martínez usted sabe que radicado en Santiago diríamos nosotros está como decimos en el campo entonces tiene que abarcar el sur el este el oeste definitivamente y la otra pregunta es ¿cómo andan los números? ¿hay números positivos en la candidatura en la precandidatura de Abel Martínez es decir de cara a consolidarse como el candidato que se haya elegido? miren ustedes que tienen tanto tiempo en los medios de comunicación han visto muchos candidatos presidenciales senatoriales diputados y cuando usted va a la calle y ve las actividades usted se da cuenta cuando un candidato gusta y presta donde quiera que Abel llega pareciera como si fuera el candidato presidencial ya escogido del PLD donde quiera que Abel Pisa o sea las actividades son masivas va al sur todas las actividades masivas fue a San Cristóbal eso fue abarrotó el bajo techo de San Cristóbal va a la capital a las distintas circunstancias y eso es una locura Santiago ni se diga en Puerto Plata ustedes vieron que una de las primeras actividades creo que fue la primera actividad que se hizo aquí en Puerto Plata y ustedes vieron el despliegue de emoción que se vivió aquí en Puerto Plata con la candidatura de Abel y le voy a hacer un agurio todos los que vienen a Puerto Plata y hacen ese tipo de actividades por primera vez tienen éxito fíjense que en la actualidad estamos hablando de un partido que gobernó por tantos años estamos hablando de una organización política que dentro de todo su entramado cayó prácticamente en disgusto interno que llevó como consecuencia aquellas elecciones primarias que fueron que catapultaron se dice en lo que saben de política o lo que saben del patadeo en política que realmente le echaron el muerto o perdían las elecciones en las elecciones municipales pero más que nada también en las primarias realizadas internamente donde se produjo entonces el desenlace entre leonel y el partido de liberación dominicana hay quienes dicen o todavía lo plantean yo soy partidario que esa división entre leonel y algunos para no mencionar directo al presidente entre algunos ejecutores entre su organización política venía de viejo desde el mismo momento en que el presidente actual de ese partido aspiró cuando le dijo aquella vez que le dio el avión y no tenía combustible pero eso pasó pero llega ahora el momento en que el partido anda buscando retornar al poder con toda esta consecuencia interna que tiene especialmente con una gran cantidad de personas atribuidas prácticamente al PLD y a su gobierno que están encerrados ¿crees realmente el ingeniero que podrían tener el espacio suficiente para poder dar una respuesta positiva ante un país que solamente está observando ¿qué puede pasar en un tribunal? Qué bueno que me haga esa pregunta porque tiene varias aristas la primera es que verdaderamente la suspensión de las elecciones de febrero nos golpeó mucho porque básicamente la culpa se la recayó sobre el partido de la liberación dominicana cuando nosotros fuimos los más afectados y ya luego eso trajo como consecuencia que perdiéramos el poder en las elecciones de julio y también nos afectó la separación de 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 Leonel Fernández contra el PLD también afectó ahora bien no hay mal que por bien no venga ¿ustedes saben por qué? porque todos esos sucesos dieron al traste de que el partido de la liberación dominicana se reorganizara se reestructurara y se renovara porque el partido de la liberación dominicana durante esos 16 años de gobierno dejó de ser partido y era gobierno entonces el hecho de que nosotros perdíamos las elecciones ha permitido una renovación en la membresía del partido donde ustedes ya han visto caras frescas co-muy capacitadas dando el frente en todos los medios de comunicación asumiendo su rol partidario es un tema de que viene acompañado una nueva generación acompañado de la sapiencia que tienen los compañeros que fundaron este partido entonces creo que creo no entiendo que el PLD va por buen camino y con relación a las personas que tenemos enjuiciadas que mucha gente quiere dar a entender que es medio partido que está preso creo que no llegan a 15 pero son los hermanos del expresidente si ahora bien pero son personas que tienen su proceso que vayan a juicio juicio de fondo que se conozcan y que la justicia haga su labor porque como dijo el secretario de Charlie Mariotti la culpabilidad las responsabilidades son individuales las responsabilidades son individuales lo establece la propia constitución de la república entonces ahora si lo que no estamos de acuerdo de la manera que el ministerio público está actuando porque está actuando de una manera entendemos atropellante por ejemplo ya el mes que viene se cumplen los 18 meses de coerción de los primeros imputados de los casos y hay que ver si no tienen el caso ya completo van a tener que liberarlo a sus casos para que se defiendan en libertad entonces era necesario todo este atropello porque al final de cuentas uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario lo que pasa es ingeniero que aquí en la república dominicana se entiende que medida de coerción solo es la prisión preventiva y no entienden que hasta una presentación periódica es una medida que implica una condena si se determine en determinado momento valga la redundancia que es culpable yo quisiera hacer una pregunta precisamente pero me gustaría ibanar ¿verdad? darle culminación al planteamiento que acaba de hacer dos planteamientos la situación cuando usted habla de la separación que no hay mal que por bien no venga si se iba se iba o se fue en el caso de Lionel ese es el término político más que cogerlo en cuanto a los apresamientos que tendría otra respuesta pero con relación a un partido como este que ha perdido su encanto porque si hoy en día observamos lo que es el partido de la liberación dominicana y lo observamos ayer uno que tiene tantos años en comunicación y hemos compartido con la mayoría de partidos pero nosotros sabemos donde guardaban su dado yo asistí a un lanzamiento creo que fue el primero lanzamiento cuando Abel o el segundo fuimos a la entrevista pero el segundo aquella que fue una cosa del otro mundo en Santiago y que lo transmitimos desde aquí directo y ahí cuando nosotros observamos la cantidad de personas por no decir la muchedumbre y tanto y tanto cubículo que hubo que hacer para poder conseguir que el candidato lograra el objetivo de tener contacto con la base ese fue un tramo en que el gobierno estaba en el poder en que el partido de liberación dominicana estaba en el poder hoy en día ahora ya no está en el poder con un entramado como el caso del partido fuerza del pueblo que la tiene la acera de frente y una posibilidad de que una organización como la de ustedes jamás en la vida se puede presentar sola ahora mismo usted no cree que anda buscando algunos anillos para poder lograr volver al poder como por ejemplo el de Lionel Fernández en la vida en la vida y en la política todo es posible ahora el rol de nosotros como partido es fortalecerlo los candidatos que hagan su trabajo como lo está haciendo Bel Martínez el PLD haber salido a las calles cuando era difícil hablar decir que era PLDista haber salido hace un año y algo y hace un año y algo uno no podía ni siquiera ir a los medios porque el PLDista no había forma y la historia ha cambiado ya de un año para acá con excusa que la interrumpa en una de esas salidas dijo que iba a la calle aquí lo dijo iba a la calle a la subida de la morada al partido y lo hizo y lo hizo el partido de la dominicana hoy está vibrante está vivo y más vivo que nunca más vivo que nunca y eso ustedes lo pueden ver en la prensa pueden ver en las actividades no solamente de Abel sino de todas las actividades que hacen por ejemplo el fin de semana pasado se hicieron entre viernes y sábado entre los candidatos presidenciales y el secretario general 64 actividades a nivel nacional eso solamente lo hace un partido organizado organizado y comprometido comprometido con la causa comprometido con seguir aportando al pueblo dominicano y volver a poder en el 24 con Abel y se debe pensar que realmente se está vivo retornando específicamente la gente detenida y que es la que plantea el abogado que puede ser en su casa pero preso es como quiera pero considera que realmente la población no ha digerido la condición en que hoy en día haya no medio partido preso pero si personas con tanta incidencia que permían la dirección de la organización cree que realmente la comunidad no ha digerido mucho eso miren realmente el que las personas que están en esos procesos tendrán que defenderse y demostrarse que son culpables ahora bien la gente no está pensando en corrupción la gente está pensando en comida en seguridad la gente no está pensando en eso la corrupción está en las encuestas que manejamos en el lugar número 12 ahora en este gobierno en este gobierno porque el problema que tenemos ahora son problemas de inflación problemas de seguridad social seguridad social alimentos esos son los problemas que pero ha desaparecido todo eso como consideramos el gobierno actual bueno yo considero el gobierno estoy preguntando de la acera de frente yo considero el gobierno actual que ha tratado de de solventar la crisis que que enfrenta república dominicana ante las amenazas mundiales pues no podemos ser ajeno a lo que está pasando fuera ahora bien si noto un gobierno que no fue con con planteamientos claros asumir las riendas del país porque notamos que la mayoría de decisiones que han tomado primero la hacen un tanteo en las redes sociales de lo que quieren lo que van a hacer y dependiendo de cómo reacciona la población ellos actúan entonces usted no está ahí para eso usted está ahí para gobernar y se sabe y se entiende que usted sabe que eso que le conviene al país usted y su equipo porque lo otro que no se está viendo en este gobierno es el tema de equipo el presidente dice A por aquí y el equipo dice C por allá entonces hacia donde vamos entonces por ejemplo en la con los temas de obras públicas andan el país entero prometiendo una cantidad de millones de pesos miles de millones que ya hablar de miles de millones eso es como que como que nada dos mil aquí tres mil allá cuarenta y dos mil en Santiago y tú dices pero no estamos tan mal pero usted habla de una reestructuración del partido de la liberación dominicana y que se ha dado la entrada a sangre nueva y sin embargo vemos como se acaba de ir un miembro del comité político se fue antes de ayer si mal no recuerdo un diputado como se implica eso y también se han ido otros anteriormente diputados y senadores que ha pasado con esto que pasa que pasó con Rafael Paz que si se está reestructurando y está en una de las mejores posiciones dentro del partido porque ser miembro del comité político es lo que todos aspiran imagínese lo de Rafael eso es un partido que en seis años le abrió la puerta y en seis años lo hizo en pro estaba en pro industria luego lo hizo candidato a senador luego de eso luego lo hizo miembro del comité central y luego lo hizo miembro del comité político lo convirtieron de razo general entonces cuando usted no tiene la sapiencia de un general no puede estar con los otros generales afecta ingeniero realmente los siempre se ha dicho que ganarle al presidente de turno cuando uno está en la oposición no es un hueso fácil de roer nosotros cuando estamos en los tribunales y evaluamos los expedientes de los casos vemos cuál es la debilidad de nuestro contrario y por ahí atacamos cuál es la debilidad en caso de abel martínez ser el candidato del partido de la liberación dominicana para atacar e enfrentarse al poder llámese a luis abiladero sencillo abel está trabajando y los resultados se están viendo este gobierno está hablando y los resultados no se están viendo a propósito de eso ingeniero la pregunta que le formuló el profesor díaz gómez ahorita yo iba por ahí en esa tesitura usted sabe que la tranquilidad de un país luego de educación y salud descansa sobre todo en lo que tiene que ver la política económica y en lo que tiene que ver la seguridad ciudadana cómo valora usted la situación que hoy día vive el país sobre todo en materia económica porque yo creo que lo que como usted decía ahorita más fortalece a un país es las buenas decisiones económicas si el pueblo no está comiendo como decimos en buen dominicano el dominicano piensa con la barriga cómo usted valora sobre todo la iniciativa económica del gobierno de cara a lo que el país se está quejando cómo usted lo visualiza mire los temas económicos para nosotros entendemos que el gobierno lo está haciendo bien pero no el gobierno el banco central Valdez Alviso y el equipo que dejó instaurado el partido de la liberación dominicana que por tantos años brindó estabilidad al país entonces las medidas económicas que está tomando el banco central son correctas y una de esas medidas es que ha dado mucha facilidad al empresariado dominicano para que el sector privado pueda invertir ahora mismo el 80% de las inversiones de las obras de envergadura que se están haciendo en el país la está haciendo el sector privado entonces nosotros tenemos que darle un aplauso al sector privado que ha aprovechado esta coyuntura y ha ha dinamizado la economía pero eso tiene que ir de la mano con las inversiones del gobierno que las inversiones del gobierno han sido muy reducidas entonces si vemos el panorama de la República Dominicana tenemos unas buenas decisiones económicas del banco central tenemos también el tema de remesas que con los 3 trillones de dólares que emitió el gobierno de Estados Unidos esas remesas se sintieron aportaron directamente a la economía dominicana pero necesitamos que el gobierno acelere sus ritmos de inversión para que nosotros podamos bajar la inflación la inflación que nosotros tenemos que el sector productivo del país tenga garantías del Estado para que pueda producir no lo que estamos viendo ahora que ahora estamos apostando a importaciones y tenemos los sectores productores quejándose con el grito al cielo porque van a quebrar entonces entendemos que este gobierno no ha atendido la producción nacional como se debe porque lo correcto es decirle por ejemplo a los productores de leche que tienen problemas ahora serios decirle a los productores de leche a la asociación vengan que ustedes necesitan del gobierno dominicano para que ustedes puedan llevar leche a unos precios de kilos de la población bueno necesitamos esto esto y lo otro podemos cumplir vamos a trabajar con ustedes pero no me digan a mí que la solución es importar leche y quebrar el producto porque los empleos que eso genera y que tipo de acción que no sea esa se podría hacer frente a lo que dicen de una crisis mundial que se puede hacer cuando hay una crisis mundial ustedes deben fortalecer el aparato productivo nacional no debilitar y en este caso se está debilitando el aparato productivo nacional con este tema de las importaciones entonces lo que nosotros entendemos es que debemos el gobierno debe de ir en ayuda de todo el productor nacional garantizar la canasta básica del pueblo dominicano para nosotros poder enfrentar la crisis porque si la crisis es mundial y comenzamos a depender más y más de las importaciones que nos va a pasar en el futuro y con los 3.400 millones que se anuncian ¿ustedes no creen que más o menos se puede balotear la situación o una acción positiva del gobierno? no porque imagínese ¿cuántas personas van aquí a Jumbo a buscar la funda de los mil pesos? ¿cuántas personas van? piensa usted van las minorías entonces el plan social de la presidencia tiene su rol y no lo está haciendo el rol del plan social de la presidencia es asistir a lo más necesitado en todos los momentos y en estos momentos de crisis más entonces algunos dicen que anteriormente ese combo que se está vendiendo lo regalaba el gobierno pasado es que siempre ha sido así es la primera vez ahora lo venden antes lo regalaban siempre ha sido así siempre se llevaba teniendo en cuenta que el gobierno no es que lo produce tiene que comprarlo entonces y si hay crisis económica entonces tiene que saber lo que puede pasar piensa usted ingeniero que entonces debió de haber por parte de este gobierno una continuidad de estado respecto al campo porque el presidente Danilo Medina se mantenía yendo al campo aunque se ha criticado mucho la famosa visita sorpresa bueno bueno ahí están los resultados de que este gobierno ha desmontado la visita sorpresa ha ido desmontando lo que creó el presidente Danilo Medina con relación al campo y aquí están los resultados Danilo se enfocó en el campo en la producción de el más grande y el más pequeño entonces es por eso que ustedes ven en prensa diaria los productores con el grito del cielo porque es que no están siendo competitivos con estas importaciones masivas que está haciendo el gobierno todo el que vive en el Cibao se denomina un campesino todos somos campesinos entonces veríamos a Abel Martínez con lo que usted acaba de decir en el campo también continuando yo desde aquí desde ese escenario siempre digo que hay que ir al campo a producir para no tener que traer todo vamos a un corte de inmediato regresamos para seguir conversando con la figura que en el día de hoy dejó a Santiago solo adelante 29 caballeros por Musa Visión y en Radio por la 104.9